Buenos días, señoras y señores, amigos de la prensa, bienvenidos todos a este encuentro que hemos organizado en nombre del Partido de la Liberación Dominicana para dar a conocer a todo el país la nueva dirección, los hombres y mujeres que desde hoy estarán trabajando incansablemente hasta lograr nuestro primer objetivo que es llevar al Palacio Nacional a la Presidencia de la República Dominicana al compañero Abel Martínez. El PLD, señores, está más vivo que nunca en el municipio de Tamborín, el PLD está más organizado que nunca en el municipio de Tamborín y a continuación vamos a dar a conocer los nombres de la nueva dirección de este partido, lo que estaremos trabajando fuertemente junto al pueblo para lograr nuestros grandes objetivos que son muchos, pero reiteramos, nuestra prioridad es Presidencia de la República con el compañero Abel Martínez. Vamos de inmediato a darle las palabras al presidente de nuestro partido en el municipio de Tamborín, fundador de esta institución, el compañero Jorge Abel. Buenos días para todos, gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Primeramente dar las gracias a la prensa que hoy nos visita, a toda la representación de los intermedios, presidentes de intermedios, el enlace, Santiago Rodríguez, todos los miembros y la dirección de Canca que hoy nos acompaña. Hoy estamos aquí presentando la nueva dirección del partido. Nosotros estamos más firme que nunca, quien les habla Jorge Amaro, fue fundador de este partido, por el número 4 aquí en Tamborín en el año 1973. Nosotros seguimos para adelante y quiero decirle a todos ustedes que la puerta está abierta y si la ven que está cerrada, toquen que se abrió la puerta para todos. Gracias, buen día. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro secretario general del PND, el profesor Nelson Bajara. Gracias, buenos días. Agradecer la presencia de los miembros de la prensa, la dirección de Canca, Santiago. En el día de hoy, el partido de la liberación dominicana en el municipio de Tamboril, da a conocer los hombres y mujeres que desde ya van a trabajar sin descanso para lograr que Abel Martínez sea el próximo presidente. No hay duda, Abel es un fenómeno. Nosotros tenemos el compromiso de, en Tamboril, demostrar la capacidad de trabajo que tienen cada uno de los dirigentes, que hoy conforman la nueva dirección del partido. Cada nueva persona, jóvenes, cosa que antes era difícil poder ver. Pero aquí en Tamboril hay un compromiso y ese compromiso es con el PND, leal siempre a nuestro líder, el profesor Juan Bajara, y leal siempre al partido. Así que, gracias y estamos listos para salir a trabajar rincón por rincón en el municipio de Tamboril, para que cada uno de los candidatos, y de manera muy especial, Abel Martínez, logre la presidencia de la República. Muy bien, amigos de la prensa, a continuación vamos a darle a conocer a ustedes la nueva dirección del partido de la liberación dominicana en el municipio de Tamboril. Buenos días, compañeras y compañeros del PLD, amigos simpatizantes, miembros de la prensa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, pueblo de Tamboril. Antes de entrar en materia, permítanos extender nuestras felicitaciones de año nuevo. Feliz 2023 para todos. A todo el municipio de Tamboril y el distrito municipal de Canca, que este año 2023, a pesar de las adversidades que se nos presenten, podamos juntos trabajar para construir un futuro mejor para todos ustedes y para toda República Dominicana. Damas y caballeros, esta es la nueva dirección del PLD en el municipio de Tamboril. Como enlace tenemos, enlace provincial, miembro del Comité Central, Santiago Rodríguez. Presidente del PLD en el municipio de Tamboril, fundador de este partido, compañero Jorge Amaro. Vicepresidente del PLD en el municipio de Tamboril, profesor Lino Álvarez. Secretario General Nelson Lajara, profesor Nelson Lajara. Los presidentes de comités intermedios, Gabriel Toribio, presidente del comité intermedio de Eugenio María de Hostos. Fabiano Durán, presidente del comité intermedio de Eugenio María de Hostos. Compañero, regidor José Tejada, presidente del comité intermedio de Eugenio María de Hostos. Profesor Nelson Lajara, presidente del comité intermedio de Eugenio María de Hostos, de uno. Félix Polanco, presidente del comité Eugenio María de Hostos, de dos. Secretaría de organización, Hilda Rodríguez. Secretario de asuntos electorales, José Pérez.